La Secretaría de Salud reporta este 3 de mayo de 2020 que en México son 23,471 casos confirmados acumulados de COVID-19, 6,933 confirmados activos. Además hay 12,664 casos sospechosos acumulados y 59,704 negativos acumulados. Hasta el momento lamentablemente han fallecido 2,154 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México ¡Gracias!